¿Está corriendo? ¡Taz que te lleve el diablo! ¡Paseándote por todos lados por el hijo de... ¡Está corriendo! 5, 4, 3, 2... ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, Mayra. Entiendo que estés enojada. ¿Enojada? Enojada es poco. Estoy muy decepcionada. No puedo creer que te hayas portado así conmigo. Te di una oportunidad, Rubén. Y tú, en lugar de portarte bien, me seguiste callando. Te juro, te juro que no era mi intención. Yo me enteré de que Esperanza estaba embarazada cuando tú y yo habíamos vuelto, te lo juro. No te creo nada. Es la verdad. Aunque así fuera. A ver, ¿por qué nunca me lo dijiste? No lo hice por... Por miedo a perderte. Pues tus miedos se hicieron realidad. Ya me perdiste. No, no digas eso. Te sigo amando. Ya no quiero verte. Porque ya ahora... Solo siento desprecio por ti. Tenemos que hablar de todo esto. Mira, no hay ningún problema que no se pueda resolver. ¡No, Rubén! Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Y no quiero gritar ni pelearme más contigo. Solo quiero que estés lejos de mi vida. ¡Dame las llaves! Te dije que esta ya no es tu casa. Por favor, entiende que... Mi amor... Por favor... Entiende tú que no vas a volver a poner un pie aquí. Ay, es más, quédate con las llaves. Yo voy a cambiar todas las chapas. No, Mayra. Por favor, por favor. Mira, pégame, grítame. Por favor, por favor, escúchame, Mayra. No hay nada de qué podamos hablar. ¡Vete! ¡Vete! ¡Empújalo! ¡Vete! 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 ¡Hasta que se larguen! ¡Perfecto! ¡Corre! Ahorita vemos la superensión.